Hola, buenos días, pues espero que se encuentren muy bien y pues ya hoy es el día 4 del reto y pues ahí vamos, ahí vamos, poco a poco y hoy estamos a jueves 20, ¿qué hijo? 27 hoy estamos a jueves 27 y pues yo ahorita ya voy a desayunar aquí ya tengo mi licuado, le voy a poner avena y pues ya me voy a tomar mi licuado de plátano con avena y pues un ratito más me voy a hacer mi huevito a la mexicana y pues ya hoy es viernes 28 de septiembre y ahorita pues sí ya es tardecito, son las 12 y apenas voy a desayunar los niños hoy no tuvieron clases y la verdad me levanté un poquito tarde el día de hoy ya me levanté como a las 8 y media así que pues todavía no desayuno y ya los niños ya desayunaron y ahorita yo me voy a hacer un licuado de papaya, plátano y guayaba y se me antoja hacerme hoy un sándwich con jamoncito de pavo y si oyen ese ruido es que estoy ya lavando ya mero termino de lavar ya con este van a ser 5 días del reto y pues ahí voy poco a poquito y ayer ya no pude terminar de grabarles este mi comida y mi cena porque la verdad que sí fue un día muy muy pesado me hago mi licuadito y pues ya aquí está mi licuado y ahorita no me he estado tomando el licuado verde ya ven que les comenté que hice mis bolsitas con mi piña nopalapio para estarlo tomando en las mañanas y ahorita no lo he estado tomando porque ando enferma de la garganta y traía gripa y como están en el congelador ya el momento de prepararla y todo pues sale hasta con hielo y ahorita no me siento bien pues para tomarme el licuado verde así que pues lo voy a dejar mientras ahí y voy a estarme haciendo pues mis mis licuaditos de fruta y ya está enjuagando la lavadora ahorita voy a ir a sacar la ropa ya le voy a poner de esta mayonesa que dice que es reducida en grasa nada más le voy a poner poquito y bueno quiero aprovechar para mandar saluditos y darles las gracias pues a todos mis amigos de youtube y pues quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado y pues quiero empezar con Pepe Hardy ese es su canal pues muchas gracias amigo por siempre apoyarme y ver mis videos muchas muchas gracias también quiero saludar y darle las gracias a Bella Song Music también hermosa muchas gracias por el apoyo y gracias por tus lindas palabras de verdad que que me fascina leerlos y son un amor de personas gracias gracias por por apoyarme ay disculpen el ruido de la lavadora pero voy a seguir también los que siempre me apoyan siempre están ahí son Fashion System muchas gracias amiguitas y la verdad que también tienen un buen contenido me gusta mucho que son muy alegres pequeñitas y hermosas también a Laura en casa también muchas gracias amiga también a de mi cocina tu cocina muchas gracias hermosa también quiero este mandarle saluditos a Quique es que no sé cómo se pronuncia pero déjenme les muestro su canal pues también muchas gracias por verme y apoyarme también quiero mandar saluditos a Néstor Malvin muchas gracias amigo también por tus bonitas palabras pues a mi amiga de Sublicrearte también muchas gracias quiero mandar también saluditos a Mariana Sánchez también es una niña muy linda que hace videos muy divertidos me fascina también el canal de mi hijo Atuns Caricatuns y a Golden Golden Hey o no sé realmente cómo se pronuncia este aquí también les voy a poner su su canal para que la vean y la sigan hace maquillaje es muy padre y pues también nos enseña de outfits y está muy muy bien para que también vayan a a verlos también a mi esposo que su canal es punto de vista y también me ha apoyado mucho y la verdad que no me quiero no quiero dejar ninguna persona sin sin saludar porque pues han sido muy lindos conmigo Manuel Palacios también muchas gracias amigo por ver mis videos y apoyarme a Normita Vlogs mi tocaya porque yo también soy Norma Patricia así que también me ha dejado muy lindos comentarios y muchas gracias también para que pues vayan a seguirlos a todos ellos también saludos a Andy Mons Love también muchas gracias amiga por ver mis videos también de mi amigo de mi Cartoon Toys se los voy a poner porque creo que no se pronuncia así aquí está también a mi amigo Alien Player él no tiene canal o sea no sube contenido pero también es de Brasil y pues también me ha dejado muy bonitas palabras me ha dejado muy bonitos comentarios jugando con mamá también muchas gracias amigos la verdad que también me han estado apoyando mucho muchísimas gracias también a mi amiga Dulce Clemy ay es que soy mala mala para para esto así que también les voy a poner aquí su su canal ay también a mi amigo pero se los voy a poner aquí porque realmente pues no le entiendo él canta canta muy bonito realmente no le entiendo lo que dice la letra pero pues me gusta mucho este escucharlo y pues creo que son todos pues para que vayan a visitarlo son muy lindas personas este y pues muchas gracias por el apoyo de todos modos aquí les voy a poner también el de mi amiga Bella y el de Pepe Hardy que ellos siempre están ahí apoyando ella ella es de mi amiga Bella y de mi amigo Pepe Hardy muchas muchas gracias a todos ustedes por el apoyo por sus lindas palabras y pues me motivan a seguir adelante a seguir haciendo videos adiós